En corto y directo con Oscar Alfaro. De nuevo con ustedes. Ahora, por medio de la aplicación de nuestros celulares, llamada Waze, podemos buscar o reportar las mascotas extraviadas que haya cerca de nuestra ubicación. Y de esta forma, contribuir para que éstas vuelvan con sus dueños. El mecanismo para utilizar ese servicio es el mismo que se sigue cuando se usa la aplicación para llegar a cualquier destino. La diferencia es que en la casilla buscar la dirección del sitio al que uno se dirige, debe digitar la leyenda perro perdido. Y ahí se desplegará la lista de mascotas que se perdieron. En un radio de 6 kilómetros a la redonda. Puede tratarse de perros o gatos. Waze le dará el dato del sitio donde se extravió el animal. De esta manera, si usted transita por el sector donde la mascota anda perdida, puede estar pendiente. Y si lo ve, reportar sobre su paradero. O hasta devolverlo a su amo o quien pierde la mascota, accesar a la aplicación para ver el reporte. Esta es una iniciativa de cooperación y así aplacar el sufrimiento de muchos quienes pierden sus mascotas o la vida de perros, de estos cuando se pierden. Si a usted se le perdió su perro o gato, envíe sus datos y los de su mascota a guardianesdeperros.gmail.com Adjunte foto en animal, así como el nombre, la raza o tipo de rasgos determinados. Especifique también la zona y dirección por donde se perdió. Igualmente, proporcione al menos un número de teléfono para que lo puedan contactar. Esta es una muestra de cómo la tecnología se convierte en una aliada para muchos aspectos de nuestra vida. Hasta la próxima. En corto y directo con Oscar Alfaro